Vamos a cambiar de tema, nos vamos a quedar en la localidad de Aldao para compartir lo que ocurría en las primeras horas de este día lunes cerca de la una y media de la madrugada y es un auto, un Peugeot 408 que terminó de esta manera, se metió dentro de una casa, esto ocurrió en calle Candiotti al 111 es donde prácticamente está la curva de la ruta 18S, allí aparentemente según lo que nos cuentan algunos vecinos este auto venía a gran velocidad por la ruta y termina perdiendo el control e ingresando e impactando con este galash de esta casa fíjense, estamos viendo imágenes del auto, cómo quedó, estas imágenes obviamente en la mañana de hoy que estuvieron realizando algunos vecinos y que nos acercaban aquí a la producción del canal 4 regional el conductor un hombre de 52 años, oriundo de Capitán Bermúdez según lo que nos cuentan también los vecinos, lo que daban cuenta en las primeras horas y principalmente los primeros minutos después de lo que fue el siniestro, decían que el conductor también se lo notaba muy alcoholizado bueno afortunadamente no hubo heridos, si bien tenía algunos golpes incluso el propio conductor como decíamos de 52 años, no hubo víctimas que lamentar pero fíjense el tamaño de lo que fue este gran accidente, de lo que fue este gran siniestro de este auto que prácticamente siguió de largo en lo que es la curva, principalmente lo que decíamos de la curva de la ruta provincial 18S, casi a lo que es el ingreso a la localidad que termina prácticamente metiéndose dentro de lo que es esta casa, esta vivienda de familia donde los moradores que se encontraban en este momento durmiendo bueno, imagínense el ruido, imagínense el momento que les tocó obviamente vivir con respecto a lo que fue este gran siniestro esto ocurrió como decíamos en la localidad de Aldao, calle Candioti al 111 allí donde es la curva que hace de la ruta provincial 18S en donde los vecinos también están reclamando que se haga algo para obviamente darle un cambio a lo que es esta ruta porque son muchísimos autos, muchísimo tránsito el que obviamente pasa por lo que es esta arteria y esta